aseguran que por culpa de geraldine gabriel e irina tienen problemas en su relación este trío amoroso no deja de acaparar los titulares de la prensa y aunque el romance entre esta pareja se había mantenido sólido a pesar de haberse visto envuelto en tremenda polémica desde sus inicios la revista tv notas publicó un artículo en el que asegura que actualmente gabriel e irina están atravesando por una terrible crisis y es que una supuesta amiga de ambos contó que hace unos días tuvieron una espantosa discusión por culpa de geraldine bazán así como lo oyen de acuerdo a la ya mencionada publicación la rusa y el mexicano están bastante enamorados pero la informante afirma que por más amor que hay entre ellos ahora se encuentran mal por culpa de la ex esposa del actor todo parece indicar que al divorciarse los histriones acordaron que siempre estarían al pendiente de sus pequeñas que hablarían para ponerse de acuerdo en todo y verse de vez en cuando para convivir en eventos donde ambos tuvieran que estar presentes pero de qué manera le afecta esto a la rusa según las declaraciones de la supuesta amiga bazán encontró la manera de fastidiarle la vida a irina y al parecer le llama a gabriel para todo con el pretexto de que las niñas estaban grabando con él la telenovela soltero con hijas pero evidentemente la intérprete de 27 años no lo tomó de la mejor manera y hace poco le armó tremendo zafarrancho al galán pues en una de las últimas locaciones de la telenovela geraldine no dejaba de llamarle y mandarle mensajes a gabriel e irina ya no aguantó más y explotó según la revista la rubia le gritó a su novio que tanto quiere esa señora si las niñas están bien pero que le dijo soto al respecto que era sobre asuntos de la escuela que no se preocupara que no tiene el mínimo interés en geraldine sin embargo le dejó saber que tenía que hablar con ella por sus pequeñas elisa y miranda no obstante esto no calmó en lo absoluto a la actriz ya que insistió en que se trataba de una táctica para separarlos e incluso le dijo que ella se sentía harta de la presencia de su ex en todo trascendió además que esto no fue todo ya que el protagonista de novelas enfrentó a su pareja y le dijo que él seguiría hablando con geraldine ya que es la madre de sus hijas y le advirtió que ella ya sabía sobre esto desde un principio ustedes que creen amigos a dónde irá a parar todo esto ya estás suscrito el canal activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de notas exclusivas